...documentos. Voy a compartir mi pantalla. Descarguen por favor de habla virtual el Toolbox, este, y la práctica uno. Este Toolbox es el RBC de Peter Corke, que es Robotics Vision and Control, RBC, lo vamos a estar usando a lo largo del curso. Es la versión 9, la versión 10, está un poco más moñudo ya, ellos quieren que se registre uno y no sé cuánto. Dejen, bajen esta 9, en otro momento ustedes podrán descargar la versión 10. Este es muy estable, funciona muy bien en todos los MATLABs con los que le hemos probado. Por favor descarguen, este, el Toolbox y la práctica uno, si me hacen favor. Mientras iré haciendo un repaso de, de lo que veíamos la vez pasada. Teníamos, eh, una vez anterior, eh, algunas ecuaciones que resolvimos para un vehículo de impulso diferencial. Decíamos que son los vehículos más comunes porque la mecánica es muy sencilla. No requieren corrección Ackerman, no requieren el diferencial este que permite que el motor agarre, que le dé fuerza a dos ruedas, etc. Aquí simplemente a un motor se le pega una llanta, a otro motor se le pega otra llanta, una rueda loca y vámonos. Queda listo el robot. Contábamos de, de que hay un centro instante de rotación llamado ICR. El vehículo va a dar vuelta cuando le cambiemos la velocidad de los motores. Fijimos dependiendo cuál va más a prisa, será el que comande la vuelta. Y esto hace que sean vehículos más o menos fáciles de, de controlar, de mover, incluso de hacer, habíamos dicho. Les pedimos, eh, que hicieran una solución matemática de dos ecuaciones. Una era del radio, el radio de giro y otra era de la velocidad angular. Que bueno, pues ahí ya resolvió cada quien. De ahí observamos tres condiciones interesantes. La primera es cuando las dos ruedas van a la misma velocidad. El vehículo va en línea recta. Cuando van a igual velocidad, pero de signo contrario, el vehículo gira en su lugar, gira ahí sobre sí mismo. Y luego cuando una de las dos ruedas está detenida, esta rueda se vuelve un pivote y el robot giraría sobre este pivote. Comentamos, pues, que es muy difícil que vayan exactamente en línea recta, porque pequeñas variaciones en los diámetros de las ruedas, en la fuerza del motor, e incluso problemas en el piso, hacen que el vehículo no vaya exactamente en línea recta, que dé un pequeño giro. Veamos el día de hoy la última variedad de vehículos terrestres, con ruedas, con orugas, ruedas y orugas. Antes quiero que me digan si ya descargaron el toolbox, ya lo habrán descargado, muchachos. Sí, pero no recuerdo cómo se instalaba. Este es muy sencillo, qué bueno que me lo dices. Nada más hay que desempacarlo. Déjenlo en la raíz del disco duro, por favor, que se llame así. Es RBC Tools. Nada más lo extraemos. Nada más, sí, nada más extraiganlo, por favor. Lo voy a quitar de la plataforma ahí, necesito que lo bajen todos. Es un software de uso libre, siempre y cuando se reconozca al Peter Corke que lo hizo. Pero intenté descargar la versión 10 ayer y me pedía un montón de requisitos y dije, no, no voy a estar dando tantos datos. Entonces, por favor, descarguenlo, en un momento más lo voy a retirar de la plataforma. Veamos entonces vehículos con orugas. Un vehículo con orugas es un vehículo que gira continuamente o se mueve sobre una oruga en lugar de ruedas. Se han encontrado tres ventajas muy importantes. La primera es, por supuesto, que tiene una mucho mayor área de contacto con el suelo que está pisando. Esto ya por sí solo es mucha ventaja. Cuando el robot necesita empujar, cuando necesita estar bien sujeto al suelo, es una configuración muy, muy utilizada. Por ejemplo, no sé, en los concursos de Sumo, cuando un robot está compitiendo para sacar de un dojo a otro robot, se utiliza mucho esta configuración porque tiene mucho agarre. Este agarre, este esbolefis tan grande que tiene, nos hace muy hábiles para caminar en terreno suave, como arena, de baja fricción, que puede ser terrenos con agua, o terrenos disparejos. Es decir que esto permite moverse en lodo, en hielo, en nieve, sin mucho problema. Y algo muy interesante de la parte, del punto de vista de ingeniería, ¿no? Se modelan simplemente como un vehículo convencional de impulso diferencial. Un vehículo que, para cambiar de dirección, se cambia la velocidad de una de las ruedas y con eso dan vuelta. Revisemos con detalle, que, ¿cómo se hace una oruga? Voy a mostrar aquí las seis partes de la oruga que lo había comentado. La primera es un sprocket, que no es otra cosa más que un engrane, un engrane muy, muy grande. En este tanque, el vehículo va hacia la izquierda, pues se dice sprocket frontal, impulso frontal, sería este sprocket, el robot va para acá. Luego hay una parte que es pasiva, justamente enfrente, está aquí con el número cuatro, que es rueda trasera pasiva. En muchos tanques es al revés ya, el sprocket va en la parte de atrás, ahorita lo van a ver. Luego tenemos, bueno, la oruga en sí misma, el track, que es un mecanismo flexible, con goma frecuentemente, para poder tener agarre, que da toda la vuelta por las ruedas que están aquí. Tiene en la parte de arriba lo que se llama return rollers, es para que no se caiga la oruga. Luego tiene en la parte de abajo ruedas, en este caso aparecen cinco ruedas, cada una con suspensión independiente. Esto es mucho de lo que es el éxito de los tanques, de los vehículos con orugas, que pueden subir y bajar las ruedas, como el terreno lo vaya pidiendo. Luego existe una rueda de alineación, por aquí entre el sprocket y la primera rueda de pasiva. En ocasiones este alineamiento lo trae en medio el sprocket, y es por eso que muchos tanques, muchos vehículos no la traen aquí separada, pero bueno, en este caso esta línea de alineación, de alineamiento, está fuera del sprocket. Esta es una imagen, una animación de la forma más común, que es básicamente una cadena, que tiene un elemento exterior que entra justamente en los vanos, en la parte hueca del sprocket, que decía que es un engrane, que es el que da el impulso. Acá observen la rueda de alineamiento, está exterior en color verde, y obviamente pues el hilo del tanque. Hay muchas formas de resolver esto en un vehículo, lo más sencillo es justamente como hacemos con los Lego, se compra el kit de Lego y viene ya una oruga, viene una oruga de una cierta medida, simplemente se pone en un extremo una llanta, en otro extremo otra llanta, una de ellas es pasiva, una es activa, se tensa y ya está la oruga. Pero hay algunas variaciones interesantes, por ejemplo, para que pueda subir, que pueda subir escalones o pasar sobre obstáculos, no está plana la oruga, sino que se coloca una tercera rueda para poder tener un ángulo de ataque cercano a 45 grados. Luego, para que no esté en contacto con agua, se pone alto, es decir, esta parte que libra es alta, bueno, hay varias formas de hacerlo, aquí tienen una, aquí aparece otra, y una combinación, para no tener el problema de esta forma de oruga, se llama pack bot, donde son dos orugas planas, y una de ellas está en ángulo levantado, 30 a 45 grados, para poder escalar y subir sobre obstáculos. Esta sería la forma básica de las orugas. Tengo aquí una imagen de un tanque, tanques de guerra son un invento de los ingleses, lo hicieron al final de la Primera Guerra Mundial. Según platican, es muy incómodo este vehículo, es un, bueno, era un vehículo, pues con máquina de diésel adentro, muy ruidoso, muy caliente, muy, muy incómodo. Ahora ya los tanques son diferentes, y les tengo un video, muchachos, es una animación, de un video, una persona que, que vende juegos de video, donde de repente se aparecen sus, sus juegos de video, voy a poner con su permiso entonces, este, este video, para que lo, vayamos entendiendo cómo funciona la bruga, permítanme un tantito, voy a colocarme en el minuto 2, ok, decía, voy a dejar pasar un rato el video, y luego voy a saltar la parte que habla de las armas, del cañón y demás, metralladores que trae el tanque, les interesa la parte de la oruga, entonces con su permiso, voy a correr este, este video. Gracias. 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 trae eslabones, trae pernos, ya lo vieron, es una parte muy frágil de estos vehículos, se puede descarrilar la oruga, luego hay que hacer muchas magias para que se vuelva a enganchar otra vez y subir el tanque a la oruga, y lo más importante, tiene una odometría muy, muy pobre, es decir, como tiene que dar vueltas patinando sobre una de las orugas, a los pocos metros ya se perdió, ya no sabemos dónde anda el robot. Bueno, ya dijimos que tiene el centro de gravedades en rotación ahí en medio. Las ecuaciones cinemáticas son idénticas a un vehículo de impulso diferenciado, ya las hemos visto varias veces, la velocidad promedio es la velocidad que se mueve es el promedio de las dos velocidades, y el incremento en X, Y y en teta se obtiene de la manera tradicional. Pues aquí algunas imágenes también de algunas, algunas figuras para orugas. Esta sería la parte de orugas muchachos, no sé si lo sepan, quizás lo han oído. El día de mañana llega una nave de los gringos al planeta Marte, se llama Perseverance, Perseverance, Perseverancia. O sea, llega mañana, mañana 18 y todo el mundo está a la expectativa de que llegue bien. Seguro han oído de esos vehículos que los gringos llevan al planeta Marte. Voy a poner aquí rápidamente un video porque les tengo una pregunta científica. Bueno, así rápido voy a poner este video. Estas son las pruebas que se hacen aquí con el vehículo. Voy a regresar un poquito ahí. Gracias. 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 Les haga yo la pregunta. Igual puedo cerrar este, ¿no? Este video muestra... Es un vehículo similar, no es el Perseverance. Este se llama Curiosity. Lo voy a poner todo. Gracias. 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 ¿Por qué no usan orugas? ¿Por qué creen que no usan orugas los gringos en un vehículo tan complejo, tan fácil de que se atasque allá arriba? ¿Para mayor libertad de movimiento? Por el peso. Por el peso, exacto, por el movimiento también. Ciertamente que como eso debe ir viajando, cuando sacarlo de la tierra es muy complejo, es muy caro, levantar cosas pesadas. Pues es por el peso, porque tienen movimiento el vehículo que vieron, los dos, el Curiosity y el Pacific Brands tienen mucho más libertad de movimiento, ya los vieron. Que a cada rueda pueden girarla como les parezca. Pero también es importante, muchachos, no tendrían un buen odometría, o sea, no sabrían dónde anda. Depende, no se lo hayan visto, el vehículo que llega mañana al planeta Marte tiene 23 cámaras. 23, depende mucho de la visión. Entonces, para navegarlo correctamente, este vehículo que proponen ellos, pues, perfectamente les da mejores valores para poder hacer la navegación. Bueno, voy a pasar a la práctica que les tengo para el día de hoy, muchachos, son de 1 a 42, si no es un buen momento. Ya que hayan descargado y desempacado el toolbox, este de Peter Corke, voy a mostrarles entonces qué van a hacer hoy. Es práctica número uno, su primera práctica de robótica móvil. La siguiente figura representa un modelo cinemático de un vehículo en Simulink. Es el modelo de una bicicleta que ya habíamos visto anteriormente. Utiliza las ecuaciones que hemos dicho para ver el incremento en X, Y y Teta. Es básicamente lo que ya hemos comentado varias veces. Vean que tiene el modelo este, el de la bicicleta, tiene dos puertos de entrada. Uno es la velocidad, y otro es el ángulo gamma, el ángulo de viraje, el ángulo del volante, digamos. Y la velocidad, bueno, está fijo en un valor 1, está clavado en 1, para no tener problemas, igual ustedes lo pueden cambiar si quieren. Perdón, ese es el puerto 1, está clavado en 1, ahí dentro, lo verán que está en 1. Y el ángulo de viraje, ambos pasan por un limitador, es una función, que es un sigmoide, para que no sea muy alto a la velocidad, ni que le den un volantazo muy duro a la bicicleta. Para encontrar X, Y y Teta, decía, bueno, se requiere multiplicar y un integrador, para integrar estos valores que están como derivadas. En el caso de este modelo, utiliza un multiplexor, para que sea más rápido y más corto el modelito. Es decir, este es un multiplexor, y ya lo usé de multiplexa, para no estar teniendo tres multiplicadores y tres integradores. Luego se obtiene, por ejemplo, para obtener la X, obviamente sería la derivada de B coseno de Teta. Entonces, se toma el ángulo Teta, se pasa por el coseno, y entraría aquí y luego se integraría. Ya luego les pediré que hagan ustedes su propio modelo, por lo pronto usemos este. El freno de mano, bueno, lo usa para resetear el integrador. Y este sería un modelo que ya tienen ahí en el toolbox que les pasamos. La idea es que abran en MATLAB el modelo que se llama SL Lane Change, quiere decir Simulink, cambio de carril. Está en la carpeta RBS Tools, Simulink. Tengo aquí ya, abierto de MATLAB porque es un poco tardado, y voy a correr el Simulink, lo pueden correr aquí en la ventana de comandos o le apachurran al botón. Ahí está el Simulink. Si recuerdan, para correr un modelo ya hecho, presiono en Open Models, y voy a ir a donde tengo ese simulador. En mi caso, lo dejé en la raíz del disco duro. Dijimos que se llama RBS Tools, es Robotics Vision and Control Tools. En la carpeta que se llama Simulink. Y el modelito se llama SL Lane Change. Lo abro, aquí aparece el modelito. Voy a regresar a la práctica. Es el modelito que vamos a usar. Decía, aquí es donde se amarra la velocidad en uno, está fija en uno, la velocidad. Y la parte del ángulo de viraje, del ángulo gamma, se ingresa con un vector, de steering angle, es un vector, ahorita voy a comentar. Y ya el modelo funciona, y estamos poniendo un osciloscopio para ver la posición en X y Y de esa bicicleta, de ese vehículo. Voy a ir a la Simulink. Este es, lo voy a hacer en toda la pantalla. Este es el modelo de la bicicleta que les comentaba. Para correrlo, pues simplemente le apachurro acá al verde, ¿no? O en simulación, como sea. Vean lo que está haciendo. Está haciendo un cambio de carril. Es un vehículo que iba por el eje X. Luego se le comanda un giro a la izquierda. Luego se, otra vez, hace recto. Luego un giro a la derecha. Es simplemente un cambio a carril izquierdo. Se va para un lado. Córranlo, por favor. Y ahorita me dicen si está funcionando eso. A mí no me ha funcionado, profe. Acuérdense que hay que agregar el pad. En el MATLAB, como tenemos un nuevo directorio, le pueden ponerle add pad o a mano agregan. O pueden cambiar de directorio. Recuerden, esto hay que ponerlo siempre. Cuando agregamos una nueva herramienta, un nuevo tool, hay que decirle que se agregue. Hay que cuidar esto, no agregarlo. Agregar el pad de un nuevo lugar donde trabajar. Nomás se pone add pad. Add pad y el nombre donde esté. Donde esté. Hay que decirle que hay que agregar todos. La división. Sí, es algo que hacen muy frecuentemente muchachos con el famoso MATLAB. Aquí, donde dice set pad. En este MATLAB tengo la versión 2013. ¿Ve? Le dicen ustedes set pad y debe dar esta ventana que es agregar folders o agregar con subfolders. Entonces, pongan la opción add with subfolders. No voy a cerrar. Necesitan tener esta ventana y es donde están todas las herramientas que dispone este MATLAB que tengo instalado. Bueno, hay un montón de toolbox. Hay bastantes. Cuando yo ya los tengo agregados, pues tienen que decirle add with subfolders. Ya cuando le apacharon ahí, pues le buscan en qué directorio es. No, en qué carpeta. Ahora le hicimos carpetas. Dicen RBS Tools con todo y subfolders, bla, bla. Yo no lo voy a hacer porque ya está hecho. Necesitan poner esto. De hecho, si no ponen eso, el modelo de bicicleta queda como inválido. No pone esta figura esta de Bicycle. No la pone correctamente. A ver, veamos si podemos resolver esto con llegando con Set Path. Lo llame yo de esta parte. Váyanme diciendo quien ya pudo correr el modelito me dice por favor. No. ¿Alguien ya le funcionó? Ya, ya pude, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo va el resto de la banda? Se tarda mucho en abrir MATLAB. Sí, no, depende, sí. Ese MATLAB está muy tripón, está muy barrigón. Y aguantemos tantito. Yo por eso ya lo dejé abierto en la clase con el grupo anterior. Se tardó como siete minutos. ¿Cómo van los demás? Necesitamos que corran esa práctica porque tienen que entregarmela. Ahorita les comento la fecha de entrega. Decía, ya que esté listo, ya que lo hayan ejecutado, pues tendrán que ver esta gráfica. Un cambio de carril. Va en el eje X, luego en este momento en el 2.5 se comanda un viraje, luego dura un tiempo en el 0 y luego otro viraje. Y también esta gráfica. Vamos a ver que se vea. Voy a ir borrando el tool box este que tenemos aquí. Lo voy a eliminar porque ya lo tengan copiado todos. Porque no debe estar ahí a la vista de tanta gente. ya me pide mucho requisito pues para que esté ahí. Ya resolvieron con setpad with subfolders porque hay muchos folders dentro de reverse tools. Bueno, hay tres y adentro de esos tres hay otros. Es por eso que necesitamos que lo agreguen correctamente. Voy a continuar con la práctica muchachos. Aquí dice cuatro pero debería ser tres. Es el paso tres. La verdad lo modifiqué le dicen los cambios debería ser tres. Dice así ejecuten la simulación y observen la trayectoria seguida por el vehículo. Es un cambio de carril. Vean muchachos voy a hacerlo grandote. Vean este este vector que está haciendo el ángulo de viraje. Vean que tiene tres ceros cero 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 punto cinco es un viraje a la derecha es positivo. Luego un cero es el tramo este que va en línea recta un pedazo. Luego un menos punto cinco y luego ceros. Este es el vector de cambio de giro. Lo que le estamos pidiendo místeres y mises es que modifiquen este vector del ángulo y una cosita más también tiene que cambiar en la última parte para que dé una vuelta en U es decir que en vez que en lugar de que el vehículo haga un cambio de carril lo que requeremos es que dé una vuelta en U. Luego necesitamos también que el vehículo haga una circunferencia entonces tienen que mover el ángulo del viraje que haya un cuadro ¿Perdón? ¿Se vería más como un hexágono profe? Sí Ustedes muevanle yo que ustedes tienen que moverle a mí si hace círculos si lo hace y el último este es mi propuesta maestra de esta mañana que dibuje la zeta del zorro necesitan modificar algo por ahí para que empiece el vehículo acá arriba que no empiece en ceros sino que empiece en 010 y que haga una zeta es decir que haga así una zeta esta tarea muchachos tienen que entregarme la práctica a más tardar mañana una de la tarde antes de que empiece la clase de mañana siento que me envíen a mi cuenta de correo a esta cuenta por favor las cuatro imágenes de cómo les cómo les funcionó ya tienen el MATLAB ya tienen Simulink manejan Simulink ustedes ya tienen este documento por ahí de la plataforma de aula virtual lo que sigue es que bueno que se pongan ahí a mover un rato no es un modelo muy sencillo la verdad no es complejo está muy rápida las prácticas son prácticas no sé de 15 de 20 minutos de 20 minutos queda lista estamos que me lo envíen hoy por favor perdón que me lo envíen hasta la mañana antes de que empiece la clase a la una de la tarde y si tienen de aquí tienen 23 horas muy buen tiempo estoy viendo que me falta una ok si no hay preguntas muchachos agradezco su atención quedo ahí al pendiente si hubiera algo que me digan nos vemos mañana muchas gracias gracias nos vemos pronto luego nos vemos saludos gracias